¿Qué tal? ¿Cómo? Y posteriormente ya tengo las armas lisas aquí, súper genial Entonces hasta esto lo pongo como para portada, yo creo, ¿no? Me parece interesante, muy bien Pero bueno, vamos a comenzar con esta partida y vamos a ver qué tal nos va en Slums Voy a guardar el arma, no quiero asustarlos Entonces que tengo también unas esposas para llevarlos a prisión Igual tengo puños, por si en dado caso queremos dar unos buenos golpes, unos buenos derechazos Ahora bien, ¿cuánto tengo de...? ¿Puedo comprar esta arma? Me alcanza para esta Yo creo que la voy a comprar, más bien ya la compré Entonces me voy a llevar esta Ahora sí, vámonos a detener a los criminales, chicos Vamos a salir de la estación de policías, cerramos la puerta Aquí estamos, bueno, está la prisión igual, vamos a ver si hay más delincuentes aquí A ver, Slums by correccional, bien, el correccional que está acá Vamos a ver si hay criminales, no creo que haya ahorita detenidos Por el momento pienso que ahorita no habrá nada El camión blindado ha llegado, bueno, nos vamos, chicos Porque ya está el camión blindado, nosotros ya nos vamos ¿Por dónde está? ¿Por dónde salimos? Creo que por allá salimos A ver, Gates Creo que de este lado salimos Ahora ya, qué bueno que ahora pusieron la estación de policías un poquito más cerca Porque me acuerdo que estaba súper lejos Entonces vamos a ir corriendo, vamos a sacar el arma Y a preparados, yo creo que voy a jugar en primera persona, va a estar muy bien Escucho mucho varios disparos por ahí, entonces Veo aquí unos malhechores, entonces vamos a estar a las vivas Vamos a estar a las vivas Bien, bien, vamos, 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 vamos Voy a guardar el arma, eso Vamos a ir con puños así Me voy chistoso andando con puños, ¿no? Así protegiéndome Pero bueno, es parte de ello Yo creo que ya sacamos el arma fuerte para evitar este... Compresiones, ahí está la policía, ya llegó la policía Bien, bien, ahí está, vamos a esperar Ah, vale, 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 vamos a este lado, vamos a este lado Ya lo tengo, ya lo tengo No me digan No, 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 ayuda, 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 ayuda Me dispararon chicos, necesito ayuda Me dispararon, la primera me dispararon, necesito ayuda Por favor Por favor, policía, no, no, no Viene, va a dar Dios No, 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 por favor, por favor Espera, espera, no, 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 espera, espera, espera ¡Ah! ¡No! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible chicos! Creo que perdimos el arma Sí, perdimos el arma Entonces, este Pues a obtener recursos Vámonos nuevamente Se pasaron, eh Se pasaron de listos Ahora sí vamos a atacarlos Ahí está la policía Déjenme subir Vámonos, 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 vámonos Vámonos en la policía Vamos a... Que la verdad yo me siento muy contento ser malhechor La verdad, criminal Pero pues en esta ocasión vamos a ser parte de... De los buenos Y... Pues bueno, a ver qué nos espera ¡Uy! Vale, vale, vale Hay que, hay que disparar ¡Ah no! ¡Es un pacer! Espera, dispara ¡Uh, uh, uh, uh! Vamos a poner en primera persona chicos Vamos, carga, carga, carga Esta muy lenta con esta arma Es muy lento, es muy lento Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene Creo que sí le doy Creo que sí le doy Creo que sí le doy Vamos, gira, gira la cámara Es que este... Este camión creo que se lo están robando, eh ¿Sí le bajamos energía? No, no le bajamos nada Nada Es un camión blindado Se está llevando dinero Eh, ¿puedes o no puedes amigo? Yo me voy a bajar Porque creo que... Este de acá No, no Nos destruyeron el... El... El carro Nos destruyeron el carro Entonces vamos a seguir chicos Vamos a seguir por acá Vamos a ver si podemos atrapar a esos maleantes Vamos a cargar Es que siendo policial La verdad que es muy difícil Atrapar a los malhechores Estar ahí Vamos a ponernos en primera persona Sale, aquí los tengo Voy a resguardarme por acá ¡Uy, no, no! ¿De dónde me están disparando? ¡No! ¡No, no, 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 no! No puede ser Es difícil Es complicado, es complicado Necesitamos un arma poderosa Pero necesitamos para ello obtener dinero No puedo llevarme A ver, ¿qué es esto? Ah, vale, vale Es un casco, es un casco Vamos a llevar el casco Pero póntelo Ahí está Sale chicos Ya tenemos un casco Yo creo que estamos mejor protegidos A ver, eh... Pues... No tenemos tanto Miren, tenemos esto también Pero no nos alcanza Entonces vámonos Eh... A ver, a ver Salimos de la estación de policías Pero nos enviaron en otra Estación de policías Más lejos No puede ser A ver Eh... Con el guardia Vamos a ver, guardia, guardia Este... Un vehículo, guardia, por favor Ahí está un vehículo, guardia Ah, gracias Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ahora sí Ahora sí Porque me gusta a mí mejor manejar Uy Aunque está un poquito complicado La... Forma de manejar Esperamos que estemos cerca de la ciudad Porque no recuerdo bien O sea, no me sé bien el mapa Ni sé ni dónde estamos Estamos muy lejos Veo dos caminos Tomaré el camino de abajo Espero tomar el camino correcto Si no, pues ya la regamos, chicos Porque nos estaríamos alejando De donde tendríamos que ir Vamos a 140 Y creo que sí estamos llegando a la ciudad Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Por un momento vamos, este, bien Entonces, eh... Ah, no Estamos muy lejos Estamos muy lejos Pero bueno, tenemos camioneta Entonces, no hay problema Tenemos, este... Eh... La... La Cheyenne La Cheyenne Uy ¡No! Vamos, vamos Avanza, avanza, avanza No me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes Chicos, creo que... ¡No! Rayos Bueno, no importa Tenemos que continuar Estamos muy alejados Pensé que estábamos cerca La verdad que... Que no sé qué vamos a hacer Eh... Ya estoy pensando en que Creo que la regamos Creo que no era lo que Teníamos que realizar Y no sé cuándo nos pagan Eh... ¿Qué es esto? No sé qué es esto Estoy viendo que hay varias cosas Que tenemos aquí Que podemos ocupar Estamos muy alejados De la ciudad No sé si vayamos a llegar Prácticamente Tuve la culpa Dejé mi carro ahí atrás Entonces, este... Pues, se hundió Espero que no me lo cobren Espero que no me lo cobren La verdad Porque no creo que... No quiero que me vaya a salir Muy caro más el caldo Que las albóndigas Ahora... Esperemos que alguien llegue Por nosotros Me llegó un pequeño mensajito Por ahí Vamos a ver Eh... ¿Qué dicen las normas de YouTube? Algo de las normas de YouTube Me llegó Ah, que ya puedo agregar Subtítulos, chicos Estoy cerca de la ciudad Todavía Creo que estoy cerca de la ciudad Pero pues, bueno Es parte del rol Eh... Que tenemos que estar acá Vamos a ver si han escrito algo No, creo que no han escrito nada Ahora sí Vamos a continuar Necesito esa arma poderosa Que tenía Estaba muy cheta Esa arma Para poder atacar A estos criminales Ahora sí Vamos corriendo Lo bueno es que no me canso Lo bueno es que tengo mucho cardio Como policía Bueno, como antes era criminal Pero me dediqué Ahora este... Estoy por el camino de la justicia Pero yo creo que en una próxima partida Voy a ser criminal Porque es más divertido Sinceramente Ahora Aquí hay un panteón No sé por qué hay un panteón Estamos muy cerca Voy a ponerme ya en primera persona Ah, no Este es el Taser Yo no quería el Taser Esto ¿Qué apreté ahí? ¿Qué es eso? No sé Apreté algo Apreté algo, chicos No sé qué apreté Pero apreté algo A ver Que se ven ahí los FPS No sé qué apreté Pero se ve algo ahí Bueno, no importa No sé cómo quitarlo No sé cómo quitarlo No importa Vamos a seguir Y hasta se ven los FPS Cómo me corren Vamos a continuar ¿Cómo se quitará eso? No sé Espérenme Déjenme quitar ¿Cómo quitar eso? A ver Picando botones a lo loco No sé cómo le hice Pero bueno No importa No importa Ahorita si no Tengo que reiniciar este todo Para que lo pueda volver a A recuperar Pero bueno Vamos a atacar a los malentes Porque si no No vamos a poder Ey, 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 ey Ahí no sé cómo se quita Uy, uy, uy No, me dieron No puede ser Ah, me lleva Me lleva a alguien No, espera Espera, 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 espera Ah, no puede ser Chicos Me han atacado Sumamente Muy fuerte Vamos a ver si podemos reiniciar Eh Personaje Vamos a ver ¿Pero cómo quito esto? De los FPS Y todo eso ¿Cómo lo quitaré? A ver No, no sé cómo lo quitaré No sé qué hice Pero bueno Eh No sé qué hice Ahora no sé qué estoy haciendo Porque estoy haciendo Ay, ay, ay No sé cómo quito eso Alguien se sabe Chicos Pero bueno De todas formas Este No, no es que me moleste Pero no sé cómo quitarlo No sé cómo quitarlo Prácticamente Vamos a ver A ver Configuración Música de club Mudo Bomboxer No sé qué es eso A ver Marcadores de mapa John Tags No sé A ver ¿Qué es esto? Mi escuadrón No ¿Cómo quitaré eso? No sé Bueno Es algo que lo descubriremos Posteriormente Vámonos Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Vamos a ver si nos va bien En esta siguiente partida Igual ya no hemos agarrado a nadie Ha sido muy complicado Poder agarrar Ahora sí nos dejaron muy cerca De lo cual Esto me gusta Cuando estamos cerca de acá Ahí va un valiente No ¿Por qué nos dan tan Tan rápido? Oye Ayúdenme Oigan Ayúdenme Ayúdenme Qué difícil es ser policía La verdad Ayúdenme Ayúdenme Oye Ayúdenme Ayúdenme Auxilio 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 Aquí 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 Estos no me ayudan No me ayudan Para nada No me ayudan Para nada Chicos Necesito que me ayuden Porque Ah ya Ya me recuperé Ahora sí Primera persona Vamos a ver Vamos a ver Bien Estamos Estamos Esperando Por acá Espero Cubrirme Bien Ahí está Uh La Adiós a tu carro No Casi le daba Casi le daba Casi le daba Casi le daba Auxilio No Espera 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 Ah Tiene No tiene pierna No tiene pierna Creo que los acabé Por el accidente Ahora bien ¿Cómo puedo cambiar De Para cambiar De rol No sé ¿Cómo puedo cambiar De rol? No lo sé Se buscaba Ciudadanía No me acuerdo Cómo era para cambiar Del rol Mi escuadrón Guerra actual Usted no está Actualmente En una guerra Ok Ah No sé Cómo se hacía Para cambiar Este De personaje A ver Mis estadísticas No me acuerdo Cómo se hacía Para hacer Este malo Igual Y Y no puedo Ahorita No, no puedo No puedo No puedo Bueno Vamos a continuar Chicos Creo que estamos cerca Del área Creo que sí Estamos cerca Del área Igual sacamos Este El armamento Bueno No tenemos armamento Pesado Pero ya llegó El camión blindado Ha llegado Está bien Que llegue Por mí Está súper bien Que llegue Pero no me hace No me ayuda Si no me van a cuidar Bueno Si no me van a Este Rescatar Y me tengo que curar Solo Pues ese no es Compañerismo Ya es de noche Ya es de noche Eh Necesitamos dinero Igual y robo algo A ver Igual y O robar algo Para 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 Verme como más maleante Creo A ver Las calles Están súper oscuras Ahorita Quiero quitar eso ¿Cómo quito eso? No sé Cómo quito eso De veras Que molesta muchísimo Bueno Una disculpa chicos No sé cómo se quita eso Pero Bueno A ver Un carro Por acá Ahí Ya vi Por allá Ya vi Por allá Es que está súper oscura La ciudad Entonces Es complicado Pues agarrar Ahí Ya lo vi Ya lo vi Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los voy a detener Los voy a detener A ver A ver Ven acá Ven acá Ven acá Arrestar Arrestar Ahí está Uh Has ganado 2000 Corre 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 Es demasiado herido No No puedo No puedo caminar No puedo correr Chicos Debo de cubrirme Estoy muy herido Estoy muy herido No Ya me iba a meter Ahí Chicos Ya me iba a meter Ahí Para Infugiarme Bueno Ganamos Este Suficiente dinero Ganamos algo de dinero Yo creo que está bien Pero bueno Vamos a dejar hasta aquí El videito de hoy De Slum Un video muy cortito Yo creo que me había gustado Seguir en las partidas Más de Slum Pero la verdad Quiero saber Cómo se puede volver Criminal Me gustaría Que me lo pusieran En los comentarios Cómo ser criminal En Slums Sin más que decir Si les gustó Este pequeño videito Regalme un super like Nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Vanita Bye Den like